Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Hay, 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 hey, hey, hey. El click cuál es mi alma es quien vive allí. Hoy es mi alma es quien vive allí. El click cuál es mi alma es quien vive allí allí. Koi quehta, koi chupata, o koi quehta, koi chupata, a jubhala rehta Ha-ha-ha-ha-ha No, no, no no. Oh, I need you Oh, I need you Oh, I need you Oh, I need you Safar tanha tanha Kab talak Umar tanha tanha Kab talak Tabhi to ayay ki woh Dil rubah Dil rubah Dil rubah Ke hum tanha Tanha Kab talak Ke tum talha Talha Kab talak Kabhi to ayay ki woh Jani cha Mera jani cha Mera jani cha Har kisi ke Dil me Ik ladki Ka Hayal Ruhata Hay Música 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 Música